El hijo de este criminal quiere gobernar en la Ciudad de México. Este es el padre de Mauricio Tave, un panista que quiere reelegirse como mandamás de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sí, la misma que estaba bajo el poder de Xochitl Galvez. El infame sujeto ha estado involucrado en múltiples polémicas, comenzando con la de su propio progenitor Daniel Tave, quien fue grabado sometiendo e intentando hacer daño a un funcionario que clausuró su restaurante por una infracción en el uso de suelo. De tal palo, tal astilla. El anciano que se quiso pasar la ley por el arco del triunfo fue quien educó a esta fichita, bien conocido por sus problemas con la bebida, los cuales ya se han hecho patentes incluso en televisión nacional, donde sin vergüenza alguna apareció en un estado deplorable y todavía echándose otra cubita. Durante su primera gestión como alcalde, las quejas de los ciudadanos y de sus mismos trabajadores eran más que constantes, señalando que este señor frecuentemente se encontraba bajo la influencia de licores de todos los tipos, además de ser una persona prepotente y altanera. Asimismo, Mauricio Tave es aliado de primer nivel del famoso carnal inmobiliario, presidido por Santiago Tawada, otro que quiere apoderarse de la Ciudad de México. Desde que el MAU puso sus sucias garras sobre la Miguel Hidalgo, los malos manejos en el uso de suelo, rentas y viviendas se volvieron pan de cada día, demostrando que imitó las mismas prácticas deshonestas que se hacen aún hoy en día en la Benito Juárez, y prácticamente en cualquier entidad al mando del Partido Acción Nacional. Como parte de las mencionadas tranzas, el panista ya ha sido objeto de dos graves acusaciones de desvío de recursos, una en 2021 de 42.5 millones de pesos, los cuales curiosamente venían directamente de las arcas de la Alcaldía Benito Juárez. La segunda demanda apenas se dio el 1 de marzo de 2024, por 22 millones tomados de los impuestos que los habitantes pagan injustamente de sus bolsillos. Por si no fuera suficiente, El Angelito tiene material incluso para aparecer en las mejores revistas de chismes, pues aparte de afecto a la botella y amante de lo ajeno, también es amante de mujeres casadas. Así lo demostró un metraje que se volvió bastante popular en redes, en el que se ve al político en un lujoso hotel de la ciudad, siendo confrontado por el esposo de la señora, con la que él incurría en actos lujuriosos. Pero, ¿qué esperaban si era chueco para el servicio público? Obviamente sería igual, o peor para los temas del amor. Lamentablemente, este personaje no es un influencer ni un youtuber, sino alguien que busca gobernar por segunda ocasión. Si su caso te parece totalmente repudiable, piensa que él solo es una parte de un mañoso entramado prianista, es sucesor de la señora X, es amigazo de Santiago Taboada, que embauca a los mexicanos encareciendo la vivienda, y es hijo de alguien que actúa de esta manera ante el cumplimiento de la ley. ¿Realmente quieres que políticos como él sigan tomando las riendas de México? Yo tampoco.